Lost City, en español La ciudad perdida, película de 2022 dirigida por Aaron y Adam Nee y que es una película que no gustará a aquellos que estén buscando otra cosa que no ofrece esta película desde el principio y que no nos plantea esta película desde el principio, porque una de las cosas que tiene esta película es que no engaña a nadie, si te dejas engañar y no te gusta, a usted, tú, ya contigo mismo, ¿vale? Es tu problema, muchachote o muchachota. Vamos a ver, en este caso había escuchado un montón de cosas de esta película negativas, ¿vale? No, es que es una película que se parece a otra de Michael Douglas y... ¿Y qué? Que nadie está diciendo que esta película se tenga que llevar el Oscar a mejor película, nadie está diciendo que esta película vaya a ser la mejor película de la historia de las aventuras, nadie está diciendo nada de eso. ¿Qué pasa? Que si hay una película que toma ideas, o vamos a ver, o que copia ideas de otra película, ya tiene que ser mala, porque entonces el 95% de las películas que salen todos los años son malas, ¿vale? Así que vamos a quitarnos un poco ya ese complejo de no, es que esto es una copia, no, es que esto se basa, no, es que esto es la maldición del remake. Que no todos los remakes están mal hechos, que no todas las películas que beben de otras son malas por beber de otras, ¿vale? De hecho, esta película, para mí, es más divertida con la que la comparan. Yo me río más con esta película que con aquella con la que comparan, ¿vale? Y ya sabéis todos un poco por dónde voy. Vamos a ver. No, es que no me gusta Sandra Bullock. Pues no veas la película, pero no critiques la película porque está Sandra Bullock. No, es que Sandra Bullock siempre hace lo mismo. Pues no veas la película. Pero si es que nadie te... No, es que Chanin Tatum solo es músculo y no... Pues no veas la película, pero no critiques la película porque esté Chanin Tatum y porque esté Sandra Bullock, porque es que de eso va la película, ¿vale? Vamos a ver. La historia es súper sencilla. Aunque es verdad que tiene una premisa un tanto interesante, que es que una escritora de libros románticos, de novela romántica de aventuras, ¿de acuerdo? De repente, un tío que está muy loco, que es Daniel Radcliffe, que está muy chulo y muy guay en el papel que hace así un poco de loco perturbado, ¿vale? De repente la secuestra porque cree que ella le puede ayudar a encontrar una ciudad perdida porque su último libro, de la muchacha esta, hablaba de esa ciudad perdida, ¿vale? Entonces se le cruza el cable al Harry Potter y le dice, vente, toma, descifra esto y vamos a esta ciudad. Y la secuestra. Y Chanin Tatum, que es el personaje que hace de su modelo de portada de los libros, ¿vale? Pues al final la va a intentar rescatar, ¿vale? Por ahí van las cosas. Y ya está. Y es que no, 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 no es que yo me esperaba una película de acción, de aventuras, de no sé qué. Es que esto no va por ahí, ¿vale? No es que el tráiler, no veáis tráiler. Os lo he dicho muchas veces, no veáis tráilers. Que los tráilers te van a sacar las escenas más grandiosas, con más explosiones, con más no sé qué. Y esto no va por aquí. Esto es una comedia. Es una comedia romántica con toques de aventuras. Pero una comedia romántica. Sobre todo, comedia, sobre todo, romántica. Me he reído lo más grande con Chanin Tatum, ¿vale? Chanin Tatum tiene una viscómica haciendo de tío fuerte tonto, ¿vale? Que es precisamente lo que le critican. Veos Foxcatcher, si todavía no sabéis que este chico es bastante más de lo que aparenta, ¿vale? Por ejemplo, lo hace estupendamente. Y me he reído con él lo más grande. Sandra Bullock, pues tiene ese papel un poco de escritora, un poco medio amargada, no sé qué. Para eso le viene muy bien un poco esa inexpresividad que tiene ahora, un poco debido a me pincho por aquí, me pincho por allá, ¿vale? Del tema botox. Pero bueno, sea como sea, Sandra Bullock es hermosísima y siempre estará hermosísima y ya está, ¿vale? Pero no, es que esta no es Sandra Bullock de Speed, ¿vale? Que han pasado muchos años de aquello entonces, ¿vale? Hace una pareja estupenda. Tienen una química estupenda. Se les nota que están disfrutando, que se están divirtiendo lo más grande, ¿vale? Tenemos un Brad Pitt, atención, tenemos un Brad Pitt que tiene un cameo en la película con un personaje corto pero intenso que tiene una escena de acción entrando en un campamento que es entre hilarante y genialmente hecha que te quita el sentido, ¿vale? O sea, he visto esa escena dos o tres veces porque me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado esa parte. También con esa viscómica que tiene Brad Pitt que la explota súper bien. Y una escena post-créditos, ¿vale? Con Brad Pitt también, por favor, quedaos a verla. Porque es desternillante ese momento. No es que este tipo de humor no me gusta, ¿vale? Pues no veas la película, pero no critiques la película porque tiene este tipo de humor, ¿vale? Va a ser muy sencillo. Si a los 20 minutos no te estás riendo con esta película, quítala. Porque no es tu película, ¿vale? Luego también tiene por ahí a Óscar Núñez, que es este actor latino que trabaja en The Office, que también tiene un personaje para partirse el culo. O sea, están muy bien escritos los personajes porque no tienen ningún tipo de profundidad o una profundidad muy superficial. Vaya metáfora que me ha salido por aquí. Pero es que cumple perfectamente con el arquetipo que pretenden expresar en la película. Por tanto, están muy bien hechos para que te rías. Está muy bien hecho para que funcione la comedia. Muy bien hecho para que funcione ese romance. Tiene un mensaje muy tontorrón, muy sencillo, muy... Pues ya está, el amor y todas estas cosas que es lo importante y la superación de las pérdidas. No es nada original, si es que no pasa nada, si no tiene que ser nada original. Pero por lo menos no es una vendemotos, ¿vale? Ya lo dije en la penúltima de Los Critimóvil con Uncharted, ¿vale? Uncharted es una vendemotos. Esta película le da 250 vueltas a Uncharted porque esta película es lo que pretende ser y acaba siendo lo que te han vendido, ¿de acuerdo? Y me creo toda esta película mucho más que cuatro escenas de Uncharted, ¿vale? Así que esta película es genial si sabes a lo que vas si no buscas una película de acción y aventuras pues rollo Indiana Jones porque no va por ahí, ¿vale? Sino que te vas a algo más comedia, algo más romántico, ¿vale? Algo más para pasar el rato y ya está, ¿de acuerdo? Así que The Lost City, La Ciudad Perdida, un sorpresón. Yo sabía que me iba a pasar bien pero no esperaba que me lo fuera a pasar tan bien y de verdad, no juzguéis a las películas primero por su póster, ¿vale? Segundo por su tráiler y tercero por lo que dicen que se parece a tal película porque es una copia de tal no sé qué que no pasa nada que probablemente hayáis visto muchas copias de cosas y os las habéis comido con patatas sin saberlo y eso no le quita un ápice de entretenimiento ni un ápice de diversión La Ciudad Perdida Perdeos en esta ciudad, de verdad no os vais a arrepentir y si os arrepentís pues bueno, chico que tampoco estas críticas son infalibles es lo que hay